Hola a todos chavales, yo soy Dake Y en este vídeo vais a ver quiénes son las personas que le ponen voz a los personajes de Brawl Stars Como por ejemplo a Shelly, a Jessie, a Poco, a Colt, a Mortis, a Emz, bueno un montón de Brawlers Pero antes de nada, si os acordáis, hace un tiempo hice un sorteo de cajas de Brawl Stars de merchandising Que había pues peluches, pegatinas, cosas así de Brawl Stars Y el caso es que yo tenía 5 para sortear donde Supercell pues nos permitía a los creadores de contenido quedarnos con una Que yo me pedí una para ver cómo es, que por cierto ya me ha llegado Y luego las otras 4 eran un sorteo para vosotros, que ya he dado los ganadores Pero el caso es que ya me ha llegado la caja y la caja es exactamente la misma que la anterior Que bueno, te vienen cosas como Spike y cosas así, que ya hice un unboxing de esto en el canal Y bueno, no sé qué haré con esta caja, si se la daré a mi hermano o la sortearé, ya me pensaré qué hago Pero de todas maneras, si no os queréis perder ningún sorteo que haga próximamente Comprobad que estéis suscritos con la campanita para estar al tanto de todas las cosas que vaya anunciando Pero bueno, yendo al vídeo de hoy, como digo, vamos a ver varias voces de los personajes No todos, o sea, a lo mejor vemos 12 o 13 más o menos Pero todos estos vídeos los hace un youtuber inglés llamado Lex, que estará su canal en la descripción Junto con todos los vídeos que salga Que bueno, lo que hace son entrevistas a estas personas Y bueno, si no sabéis inglés, la verdad que te enteras de una patata Así que en este vídeo os voy a poner solamente las partes donde las personas dicen las típicas frases Que dicen los personajes en el juego Y así las podemos ver como actuando, ¿vale? Con la voz y además vamos a poderlas ver físicamente O sea, que vais a poder ver cómo es la voz de Max O de cualquier otro brawler que aparezca en el vídeo Así que quedaros hasta el final del vídeo si queréis ver a todos Y bueno, vamos a empezar con la voz de Shelly Que por cierto, Lex es este hombre Así que un saludo, Lex Pero la chica que dobla a Shelly Que la escuchamos en el juego decir Así me gusta y cosas así Es esta chica de aquí Que la vamos a escuchar hablando Como lo hace Shelly en el juego Bueno, esas son unas frases que hice dentro del juego Y es que, no sé vosotros, pero a mí me impacta ver la voz de la persona real Que es como... Y ahora pasamos con Jessie Que esta es la chica que la dobla Que por cierto, se llama Maya Y a mí me impacta el hecho de que Ahora habéis escuchado una frase que es Ella hablando normal Pero claro, como es la voz de Jessie Es como que me impacta porque Está hablando con otras frases diferentes a las del juego Ahora me vais a entender cuando lo ponga atentos, ¿eh? Sí, acabo comenzó, acabo de 500 trofes Es Jessie A ver, es un poco obvio porque es la chica que Le pone la voz a Jessie Pero no sé, es como que me impacta verla hablando normal Pero ahora vamos a escuchar los diálogos que tiene dentro del juego Porque, bueno, pues estos actores de voz Hablan normal Pero cuando hablan con el personaje Es como que cambian un poquito la voz En este caso, para mí es igual Pero luego veréis que hay otros actores de voz Que cambian un poco la tonalidad de la voz Para que se parezca al del personaje O actúan un poco, dicen alguna frase de elevación de voz O bueno, cosas de doblaje que yo no me sé Pero así son las voces dentro del juego No te llaman con Jess ¡Puedes hacerlo! Increíble, increíble Yo, yo, me voy Y ahora pasamos con la voz de Bo Que vais a entender por qué digo que cuando doblan Es como que cambian un poco la voz Porque este es el señor que dobla a Bo Escuchad como habla porque es como Una voz, se parece pero no es igual a la del juego O sea, no se parece tanto a la de Bo Pero bueno, vamos a pasar ya con las voces que hice dentro del juego Yo, le cambio la voz O sea, se pone como la voz más O sea, se pone la voz más grave Y bueno, ahora pasamos con Dynamite Que yo pensaba que iba a ser un abuelete El que ponía la voz a Dynamite Porque tiene voz de abuelete Y es un abuelete Pero el chico que lo hace tiene pinta de ser majo ¿Vale? O sea, tiene pinta de caer bien Pero es... Tampoco es tan... O sea, tan viejo ¿Vale? O sea, no es tan anciano Es un chico, pues, adulto Que lo tenemos por aquí Y vamos a poner su voz Que dice las frases dentro del juego Por cierto, si hay mala calidad de vídeo o de audio Es porque no son youtubers O sea, simplemente son dobladores de los personajes de lo que sea De Brawl Stars en este caso Y luego otra vez repito Que hablando normal es como que tiene una voz diferente Escuchadme O sea, tiene una voz diferente No se parece a la de Dynamite Pero bueno, ahora pasamos con la voz de Bull Del toro que se mete en los arbustos Y te mata cuando menos te lo esperas en Showdown El hombre que le ha puesto voz a Bull es así Antes casi se come la cámara, ¿no? Ahora pasamos con Nita Que para hacer esta voz es difícil O sea, tienes que tener... No es como cualquier voz que tuites Hello, no sé qué, no sé cuánto Bueno, lo que digan en inglés La de Nita está gritando cada dos palabras O sea, que si lo haces varias veces Es como que te puede llegar a quedar afónico O sea, no, en serio Nita es como que grita mucho Además ahora lo vais a escuchar Que bueno, la chica es esta Y vamos a escucharla hablar como lo hace Nita ¡Nita! 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 Se la ha ido al micro! Pero veis lo que digo Que está gritando todo el rato O sea, es un brawler que grita Todo el rato Todo lo que hace está gritando Sinceramente, este es de los más difíciles de hacer O sea, yo creo que sí Y esta chica hablando normal Se escucha así Hasta aquí ¿Estáis viendo la diferencia De cuando doblan un personaje Y cuando hablan normal? Pero que son dos personas diferentes ¡Wow! ¡Joder de mi vida! La verdad que es flipante esto O sea, o sea Imagínate, te la encuentras por la calle Te habla así ¿Y quién te dice a ti que esta chica es Nita? Pasamos ahora con la voz de Nita Que es la misma que Shelly La chica que hemos visto antes con Shelly Pues lo hace también con Nita Solo que aquí la vamos a ver con una voz cambiada Porque, bueno, pues obviamente Cambian las voces bastante Pero sí, amigos La voz de Shelly es la misma que la voz de Nita Me acabo de enterar ahora mismo Yo ahora mismo estoy flipando un poco Porque en ningún momento se me ocurre Que es la misma persona Pero sí Y la vamos a escuchar aquí Las voces que dice Bueno, ahora mismo está hablando normal ¡Vale a mí! ¡No desde ese punto! Esa es mi favorita Y yo no lo escucho tan raro Cuando me explico También, hashtag winning, por supuesto Se siente bien ¿Estás en serio? ¡Oh, my, God! Son la misma persona Shelly y esta Y en... ¿Me acabo de enterar? La verdad duele, amigos Bueno, la verdad que tampoco importa mucho O sea, son voces diferentes Pero no me lo habría imaginado Pero ojo, porque ahora pasamos con una voz Bastante tocha Bastante que tú dices Oye, me gustaría verle A ver cómo es en la vida real Porque pasamos con la voz de Mortis Es una voz que todos reconocemos Nada más escucharla Es como... La tenemos como cariño Porque la hemos escuchado un montón de veces Y es como que tiene frases que... Que están chulas ahí con los bringer of the bats O... No me sé qué frases dicen La verdad me las sé de memoria Y amigos, damos paso Este que estáis viendo es Mortis Si no me creéis Os pongo el play al vídeo Bueno, ahora mismo le está hablando De que nunca he hecho una entrevista Pero que... Que este es Mortis Sí, sí, amigos Este es Mortis Pero atentos Porque hablando normal Va a ser como Nita Que parece que habla de una manera aguda Y luego ha hablado de otra manera distinta Pues va a pasar lo mismo con Mortis Escucharle bien Porque así es como habla normal O sea, como una persona Normal hablando Conversando Dialogando Escucharle Red Dead Redemption Yeah And... Some of the other games I've played are... Bro Bro Pero, ¿cómo cambian la voz tanto? No sé No sé Es que no entiendo Qué hacen en la voz, tío Se dan puñetazos en la garganta Para cambiar la voz Pero bueno, al principio Era como su voz Hablando otras frases No las de juego Pero ahora vamos a escuchar Las del juego Reales, ¿vale? Las que escuchamos dentro De las partidas Y de todo Así es Bueno, aquí estamos con su voz normal Que madre de Dios Aquí pasamos con la voz Dentro del juego Y se puede hablar normal Así de repente Es que es como si yo en los vídeos Hablara así Y luego me veis por la calle Y hablo Con voz de Helio Con voz así Esta no es un emulador Lo estoy poniendo yo Es que de verdad La diferencia es increíble Pero vamos a pasar con el siguiente Que es Colt Y este Yo tengo que decir Que es el que más O de los que más se parecen A ver No es que se parecen Sino que Te lo imaginas de una manera Porque a Mortis Yo pensaba de otra manera Y como lo he visto Es otra manera completamente diferente Pero Colt es una persona Que tú dices Oye, pues tiene Cara y voz de Colt O sea, es como que le pega la voz No sé si me explico Yo me entiendo Es como cuando un youtuber Lo veis la cara por primera vez Que parece que no es su voz O que la cara no es suya Pues en este caso Es como que Colt Le pega la voz Espero haberme explicado bien Pero la voz de Colt Es así Esta es la voz normal Pero ahora pasamos Con la voz dentro del juego Tío, este chico Habla con su voz normal Y luego la de La de dentro del juego La de Colt Cambia un poquito Pero no tanto como Mortis O como Nita Y la cara No sé a mí A mí Sinceramente a mí Vale, no sé vosotros Pero a mí Es como que le pega la voz Uy, casi me dejo esta frase Esta frase es la mejor de todas Sí, a mí también me gusta esa Ojo, pasamos con las pistolitas Está, está chulísimo, eh Vamos a pasar con el siguiente Pero esta vez Voy a enseñaros la cara Y vais a imaginar De quién es la voz Vale, vamos a Vamos a hacer eso Esta es la cara, vale Pensar De qué brawl eres Vale, puede ser Del primo De De Spike De Spike no Pero bueno, imaginaros De quién puede ser Ponerle cara Vale, pues amigos Es la voz De Poco Como lo oís, como lo oís Este hombre es Poco Que bueno, hablando normal Sería así Y ahora pasamos con la voz Dentro del juego Sí que tiene un aire De la voz de Poco ¿Sabes? O sea, este sí que Puedes llegar a identificarlo Pero es que hay otros Que madre mía Sí, sí, sí No sé, se parece un poco A la voz de Poco Pero vamos a verle Hablando dentro del juego Intentos porque aquí viene La voz de Poco Esta crema cremita ¿Veis lo que digo, tío? Son dos mundos Están los que doblan Con su voz parecida Y los que ponen una voz De a saber dónde la sacan Que parece otra persona Pero bueno, vamos a pasar Con la última Que es Max Que tranquilos No es Seri, ¿vale? Seri tiene dos botes En el juego Y me parece que ya no hay más Oye, yo os enseño información ¿Veis? Ya sabéis un dato nuevo Que Seri tiene Bueno, más bien La chica que dobla a Seri Tiene varios doblajes Dentro de Brawl Stars Que bueno, la chica Es esta Y así la vamos a escuchar Normal Esta es la chica Hablando normal Pero Si que tiene voz de Max Tío, es que esta Si, si Estas Dobladores si que tienen voz de Max Tío, yo no sé Que hacen mortisinita Pero bueno, vamos a escucharla Hablando En el juego Bueno, aquí no sé Que estoy diciendo Pero creo que es difícil De pronunciar eso O sea, tiene que ser difícil ¿No? Uf, decir eso rápido Ojo, eh Ojo Pero bueno Vamos a escucharla Y bueno, esta es la voz de Max Están muy chulos Bueno, en general Todas están muy chulas Recordad si os ha gustado el vídeo Dejar un like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Pero bueno Voy a dejar el vídeo por aquí Estas serían todas las voces De los brawlers Hasta el momento Que se pueden ver Me podéis decir por los comentarios Que impresión habéis tenido Vosotros con estas personas Que doblan a los personajes Pero bueno Este ha sido el vídeo Espero que os ha gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!